Hoy celebramos el cumpleaños de esta hermosa mujer cuya estatua tenemos aquí detrás. Y lo celebramos para agradecerle a Dios que nos haya regalado tan extraordinaria madre. Para agradecerle a Dios que se haya preparado para él mismo una madre tan hermosa, tan pura y tan llena de amor. Hoy es un día para agradecerle a la Virgen todo lo que ha hecho por nosotros. Y es un día para comprometernos a imitarla cada vez más en sus virtudes. Esas virtudes que imitan a su vez a Jesucristo. María, ayúdanos a celebrar tu cumpleaños imitando esa virtud que tanto necesitamos dentro de nosotros. Que es la virtud de la humildad que tú viviste con esa profunda libertad que también tu pureza te regaló. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones.